Esta semana, el gobierno de PSOE y SUMAR ha incrementado el salario mínimo interprofesional en España desde los 1.080 euros mensuales en 14 pagas a los 1.134 euros mensuales también en 14 pagas. O, si lo expresamos en términos de 12 pagas, desde 1.260 euros mensuales en 12 pagas a 1.323 euros mensuales. Y al mismo tiempo que el salario mínimo interprofesional ha ganado poder adquisitivo en el periodo 2018-2024, bastante poder adquisitivo en el año 2019, mucho menos en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, pero en todo caso, en el conjunto de ese periodo, el salario mínimo interprofesional ha ganado alrededor de un 30% de poder adquisitivo, al mismo tiempo que ha sucedido eso, el salario promedio en España o no ha ganado poder adquisitivo o incluso lo ha perdido. Esta misma semana, el Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe en el que analiza la evolución del poder adquisitivo del salario medio en España. Evolución entre los años 2018 y 2022, porque todavía no existen datos de 2023. Y la principal conclusión a la que llega es que, si bien los salarios nominales promedio han subido durante ese periodo en un 5,2%, una vez tenemos en cuenta la inflación, los salarios reales, el poder adquisitivo de aquel trabajador que ingresa el salario promedio ha caído en un 3,6%. Es decir, que en el año 2022, el trabajador promedio cobraba un salario 615 euros inferior al del año 2018. ¿Y qué implicaciones tiene que el salario mínimo se vaya acercando tanto al salario medio? Bueno, por un lado, que cuanto más se acerque el salario mínimo al salario medio, más se incrementa la probabilidad de que el salario mínimo contribuya a destruir empleo o a impedir la creación de empleo. De hecho, que durante los últimos años el gobierno de PSOE y SUMAR o de PSOE y Unidas Podemos haya incrementado en términos reales tan poco el salario mínimo, el hecho de que un gobierno tan ideologizado como pueda serlo PSOE-SUMAR o PSOE y Unidas Podemos haya incrementado tan poco desde 2020 el salario mínimo en términos reales, debería llevarnos a pensar que ellos mismos son conscientes de que ya no existe mucho margen para aumentarlo. En el año 2019 lo aumentaron en un 21% en términos reales, porque la brecha con respecto al salario medio era elevada. Y aunque ese incremento del salario mínimo tuviera, según muy distintos informes, consecuencias negativas sobre el empleo, en el sentido de destruir empleo y de impedir la creación de empleo, aún así han sido consecuencias que han afectado a 100.000, a 150.000 trabajadores que quedan ocultos dentro de una masa de trabajadores en el sector privado que ronda los 17 millones. Pero claro, si incrementáramos el salario mínimo actual en un 20%, entonces las consecuencias sobre el empleo serían muchísimo peores que las que ya se vivieron en el año 2019. Y precisamente por eso no ha vuelto a haber ni lejanamente un aumento del salario mínimo real durante los últimos años, similar a la del año 2019. Y por otro lado, que el salario mínimo se acerque tanto al salario medio también pone de manifiesto que la política de crecimiento económico, de aumento de la productividad, de mejoría progresiva de las condiciones de vida de los trabajadores en España, que esa política está siendo un fracaso. Las subidas gubernamentales del salario mínimo lo que pretenden es que no haya una masa de trabajadores que estén trabajando por sueldos ínfimos. Pero en sí mismas, las subidas del salario mínimo no contribuyen a que el conjunto de los trabajadores españoles perciba remuneraciones más elevadas. Para que los sueldos en España suban de manera sostenida, es necesario que la productividad de la economía española vaya creciendo de manera sostenida. Y esto es lo que no ha ocurrido ya no en los últimos años, sino aproximadamente desde el año 1995. Y si la productividad no aumenta, el salario medio real lo tendrá difícil para aumentar. Y si el salario medio real no aumenta, eso es un síntoma de que el nivel de vida de la práctica totalidad de los trabajadores en España está estancado. La prioridad debería ser conseguir incrementar, no a través de la ley, sino a través de la mejoría económica, conseguir incrementar de manera sostenida el salario medio real. Es decir, que el conjunto de los españoles cada vez cuente con mayor poder adquisitivo. Y esto no se ha logrado. Más bien al contrario. Como ya hemos mencionado, referenciando el informe del Instituto Juan de Mariana, entre el año 2018 y el año 2022, el poder adquisitivo del trabajador promedio en España ha caído.